Han anunciado el nuevo juego de lucha de la saga Naruto Ultimate Ninja Storm. Se ha confirmado que llegará a todas las plataformas. Hablamos de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, previsto para 2023 y con la promesa de incluir la lista de personajes más grande de la saga. Este nuevo juego de lucha, que recopilará los momentos más épicos de toda la historia, se lanzará este mismo año para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC y Switch. El anuncio del título se ha realizado con un primer tráiler con gameplay cargado de detalles. Para celebrar el 20 aniversario del estreno del anime de Naruto y para que los fans que han apoyado la serie disfruten jugando con sus ninjas favoritos, El juego incluirá nuevos personajes adicionales además de los 124 ninjas que aparecieron en la entrega anterior. Esto la convierte en la lista de personajes más grande de la saga. Pronto se revelarán más detalles y luchadores de esta nueva entrega, aunque ya sabemos ciertas características del juego, como que funcionará a 60 cuadros por segundo en PS5. Aparte de confirmarse que el juego combina y reedita las escenas seleccionadas que aparecen en los cuatro juegos Ultimate Ninja Storm. Mejorando los gráficos al máximo, lo que lo convierte en un indispensable para los jugadores que ya han experimentado la saga en el pasado. Espero que hayan disfrutado del contenido. Si fue de su agrado, les agradecería que le den like al video y se suscriban. De esa forma ayudan mucho al canal para seguir compartiendo noticias de juegos. Los espero en un próximo video. Chao.